Que viene de las cavernas, que si es megma, que si hueles mal. Y ya está, ya está. Esa es su batea cultural. Es que es precioso. Ojalá siga todo así. Han perdido los chistes con lo potente que es hacer humor. De left-hand meme. Eso lo decía Ron Paul. Gente joven y música. Yo aún diría más. Mujeres y música. Hablando de que la vergüenza la tienen que pasar los socialistas. Si lo único que hacen es arruinar países puede hacer que se muera de hambre su población. Que se avergoncen ellos, qué coño. No, es que en el capitalismo salvaje las grandes empresas... Las grandes empresas en el capitalismo salvaje quebraban mañana. O sea, mañana se liberaliza el mercado y el EBEX 35 se desploma. Se arruina. Desaparece. No estáis viendo que las multinacionales están financiando todos los partidos que quieren aumentar el peso del Estado. Precisamente para monopolizar y evitar la competencia de los autónomos, de las empresas medianas. Es que el capitalismo es la ley del más fuerte. Una joya. Vivimos ahora en la ley del más fuerte. Esto, esto que tenemos todos alrededor, es literalmente la ley del más fuerte. Es imperfecto en absolutamente todo menos en eso. No será todo igual que es el Estado y la planificación central no funciona. Buah, no lo sé, pero desde el principio que pegué un boom muy fuerte. Fue mi canal con 300 seguidores. Pero bueno, que... Eran buenos tiempos. Era curioso, era curioso. Muy buenas, Adrián. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido a mi canal. ¿Qué tal estás? Buenas, gente. ¿Cómo va todo? Me falta un saludo de los tuyos. Bueno, un saludo de señoros. Llevo ya como un mes sin hacerlo. Pues, tío, ¿no tienes mono? Yo lo haría si fuera tú. No, no, no. Pues fíjate que al dejar de hacerlo me empecé a subir la retención de audiencia. O sea, que era un problema. Había gente que cuando escuchaba eso se piraba. Sí, sí, sí. La gente se piraba al escuchar eso. Eres la primera persona con la que colaboré en YouTube y, de hecho, estoy aquí por tu culpa. ¿Cómo fueron tus inicios? Me estás preguntando tú cómo fueron mis orígenes. Sí, hombre, yo lo sé. Yo lo sé, pero tengo que preguntarlo. Es una pregunta. Vale, vale. Pues, básicamente, hace mucho de eso ya, ¿eh? Yo tenía un canal de... No un canal. Una página de Facebook donde yo escribía, hacía memes, ponía todo eso, compartía un montón de cosas así. Tenía una web. Y la gente me pedía, pues, que hiciera un vídeo. O sea, que lo explicara en vídeos porque la gente no lee. La gente prefiere escucharlo. Es mucho más cómodo. Y, entonces, pues, me fui animando. Y, además, conocí, pues, a ese señor. No sé, hablamos y acordamos de hacer un podcast. Y yo también dije, pues, ya que hago un podcast... Entonces, que no me acuerdo si fue por una cosa o por la otra. Si fue ya... Creo que era, ya que hago vídeos, aprovechemos mi canal para hacer el podcast. No me acuerdo. Hace una barbaridad. Y, entonces, pues, empezamos a hacer podcasts. Empecé a subir vídeos. Ahora tres años. Tres años, sí. Fue hace tres años porque primero hablábamos por Facebook. Luego hicimos un grupo de WhatsApp. Había muchos libertarios de nuestra edad, más o menos. También había gente más mayor. Comenzamos a hacer podcasts. Y luego ya comenzaste a subir vídeos más cortos. Que creo... Si no recuerdo mal... No, no. Empecé con los vídeos cortos, ¿eh? No. Yo juraría que hicimos dos podcasts y luego hiciste el vídeo de Harry Potter. Y porque era libertario. No, porque, bueno, el orden de publicación es primero uno, luego dos otros. Sí. Puede ser, puede ser. Pero por ahí andaría la cosa. Pero bueno, que... Eran buenos tiempos. Era curioso, era curioso. Nosotros tenemos la creencia de que necesitamos un Estado y que necesitamos eso en ciertos sectores. Hace un rato lo estaba pensando, ¿no? Es esta mentalidad de... El Estado es perfecto y debe encargarse de todo esto y debe hacerlo. Porque no se me ocurre otra manera por la cual podría hacerlo. En el momento en que el Estado, durante toda tu vida, siempre ha hecho algo. Y encima te han enseñado... El propio Estado te ha enseñado que eso lo debe hacer el Estado. Y que no se te ocurre... No lo ves de ninguna manera. Es como un ministro o algo así que se fue a... Un ministro soviético que se fue al Reino Unido y vio que la gente compraba pan. Y había pan para todos. Y entonces dijo, ¿cómo hacéis para ordenar y planificar la venta de pan? Y le contestaron, pues simplemente no lo hacemos. Y no lo entendía. O sea, no le entraba en la cabeza que simplemente por la propia espontaneidad de la gente y organización descentralizada pudieran hacerlo. Y eso no es algo que pequen solamente los socialistas. Los socialdemócratas lo mismo. O sea, desde España no vemos... Nos parece impensable privatizar toda la educación o toda la sanidad. Incluso los liberales pecan de esto. Los liberales son muy idealistas en cuanto hablamos de ciertos servicios. Por ejemplo, un liberal te va a rebatir una y mil veces que la producción de pan tiene que ser descentralizada y dada por el mercado. Pero luego le hablas de la justicia o de la seguridad o del ejército y tal. Y dice, no, 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 no. Ahí hace falta un Estado central planificado de forma socialista para darnos estos servicios. Que es un servicio más. Es un servicio como cualquier otro. Entonces dicen, no, pero es que la mayoría de menarquistas liberales se imaginan un Estado perfecto a la hora de brindar seguridad, propiedad privada, justicia. Se imaginan un Estado perfecto. Y de alguna manera creen que pueden limitarlo. Que solamente va a dar esos servicios por algún motivo. Y entonces caen en lo mismo. Porque si el Estado es perfecto dando esos servicios, ¿por qué no es perfecto repartiendo comida? ¿Por qué no es perfecto produciéndola? ¿Por qué no es perfecto construyendo? ¿Por qué no es perfecto produciendo la ropa? ¿Es imperfecto en absolutamente todo menos en eso? ¿No será todo igual que es el Estado y la planificación central no funciona? Y caen en el mismo error. Todo lo que has dicho, lo resume Bastos en dos cosas. La primera, que nadie defiende el Estado con más vehemencia que los menarquistas, que eso lo dice siempre el profesor Bastos. Eso es Huerta de Soto, ¿no? No, no, Bastos, Bastos. Igual lo ha hecho también Huerta de Soto, pero eso lo dice mucho Bastos. Y la segunda que dice Bastos también es que es lo cómodo para explicar cómo se haría esto, es decir, lo que lo haga el Estado. O sea, ahorras más tiempo en decir, ¿cómo conectarías una carretera a una aldea que apenas vive población? ¿Qué lo haga el Estado? Es la respuesta fácil porque te ahorra a pensar. El problema evidentemente es que el Estado es incapaz de generar riqueza, con lo cual parasita la del sector privado. Y hasta qué punto hay cosas que son necesarias, cosas que no, hasta qué punto no te va a generar déficit fiscal, hasta qué punto no estarás sustrayendo demasiada riqueza a las personas para hacer eso, que posiblemente no sea necesario. Entonces eso es lo complicado y es por lo que no es eficiente el Estado. Más la imposibilidad del cálculo económico que explicaba muy bien Mises. Hombre, también en los orígenes nos veía menos gente, sobre todo a ti. Es que eso, a ver, los inicios fueron complicados, aunque en tu caso tuviste un crecimiento bastante espontáneo. ¿A qué lo achacarías tú? ¿Qué igual le interesa la audiencia? Buah, no lo sé, pero desde el principio que pegué un boom muy fuerte. O sea, empecé, a ver, yo ya tenía gente que me seguía, o sea, empecé mi canal con 300 seguidores. Y luego poquito a poquito, en un mes o dos, si llega a los 800, crecimiento muy lento, eso, un crecimiento normal. Pero cuando estaba en los 800, en tres semanas subía 8.000. No sé qué pasó. Me publicaron en varios periódicos, el algoritmo de YouTube dijo, guau, vengámonos arriba. Y no sé muy bien, pero sí, sí. También es verdad que yo empecé de los primeros. Cuando empezó todo esto a hablar de política y liberalismo en Internet. De hecho, es que antes que nosotros solo estaban un tío blanco hetero. Bueno, pero un tío blanco hetero llevaba tres meses o cuatro. Sí, 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 llevaba muy poco. ¿Por qué no acababa de empezar? Nosotros empezamos casi a la vez que ellos. Creo que la diferencia era de eso, de nada, de tres meses. Igual Isaac empezó un poco antes, medio año antes. Sí. Y ya está. Sí, sí, nosotros llegamos aquí desde los orígenes de que la gente empezara a hablar de política en YouTube. Bueno, de liberalismo. Sí, había algún canal así de izquierdas, pero no tenía mucho éxito, sobre todo porque es que eso... Y Forfas, pero es que realmente, ¿qué ofertaban que no tuvieses en la televisión? Que yo creo que... No, la Demócrata le iba muy bien, ¿eh? La verdad que no. Ahí me pillas desubicado. Sí, sí, con qué bonito es Internet, con las canciones que eran buenas. Bueno, son buenísimas. Sí, 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 el tío es bueno. Realmente Huerta de Soto, cuando comenta lo de que el imperio romano cayó por eso, tiene razón, pero es igual un poco anacrónico hablar de socialismo en esa época. Porque, a ver, si tú ves el contexto en el que lo dice, si tú ves las clases de verdad, de Huerta de Soto y demás, joder, es que cuando tú estudias, tú primero defines las palabras. Yo cuando estudiaba física o en álgebra, te decían, pues yo qué sé, M es masa. Pero te puede llegar un tío y decir, pues no, M es un entero. M, N son enteros de los sumatorios. Pueden ser cosas diferentes. Entonces, si tú llegas a clase, primero te definen todas estas palabras y luego las usan. Huerta de Soto define socialismo como planificación central del Estado mediante mandatos coactivos. No habla de Marx, habla de planificación central del Estado mediante mandatos coactivos, punto. O sea, de hecho, en una conferencia dice que tendría que haber dicho estatismo, no socialismo. Pero da igual, o sea, tú puedes decir X. Da igual la palabra que uses. No, no, sí, yo lo entendí de sobra y además le doy la razón. Porque efectivamente es cuando ya abarca demasiado territorio, la planificación central comienza a subirse los impuestos para darle pan y círculo a los ciudadanos. La gente deja de trabajar, se concentra demasiada población en Roma, son incapaces de mantener las fronteras. Efectivamente es un problema de planificación central. Si hubiesen desconcentrado, o si hubiese estado tan desconcentrado como estuvo en Origen, hubiese sido más fácil defender la periferia. Y también tenía muchas promesas de pago, porque muchas veces era la conquista, a cambio de luego te daremos tal, y entonces no había. Lo que pasa es que sí que entiendo que una persona de izquierdas le cause mucho, claro, si no entiende el contexto le causa rechazo lo que está oyendo. Y dice, pero qué locura es esta. Y también es que además, para una sociedad tan estatista y tan hedonista como la española, muchas veces entender esto pues es complicado, porque te causa un choque, porque es algo que no estás preparado para ese tipo de discurso, porque nunca has estado expuesto a algo parecido. Eso también influye bastante. Bueno, pero los choques también causan interés, ¿eh? O sea, de golpe alguien te dice una barbaridad muy gorda y dices, ay va, ¿por qué ha dicho eso? Y mucha gente se lo queda mirando por ver qué pasa. O sea, es bueno y malo a la vez. ¿Tú crees que los creadores de contenido en redes sociales hemos tenido algún tipo de impacto en que buena parte del voto joven haya ido a Rocío Monasterio y a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid? Hombre, yo creo que sí. No es por dármelas aquí de tal, pero, hombre, con el alcance que tenemos, la cantidad de gente que nos ve desde Madrid y la cantidad de gente que le hemos abierto los ojos, que lo han comentado y demás, es que es bestia. A ver, hay una tendencia así en Europa y es verdad que era muy difícil no votar a Ayuso o a la derecha en Madrid porque es que se juega una barbaridad. Y quien más, quien menos, conoce a alguien que está arruinado por culpa del estatismo o conoce a alguien que tiene un bar o que tiene un negocio, que tiene algo y no quiere arruinarle. Si tu amigo tiene un negocio y depende de eso o tal, pues dices, ¿cómo voy a estropearle la vida a mi amigo? Y hay gente que no quiere hacer. O su padre, ¿sabes? O él mismo o tal. Entonces, claro, ¿cómo lo condenas así a sangre fría? Pero yo creo que sí, que hemos abierto muchísimo los ojos y seguirá. Esto es un principio. Llevamos, llevamos tres años dando la matraca. La gente ha visto, bueno, esto lleva viéndonos muchísimo y es una cantidad de gente de gente. No sé si a niveles, no sé a qué porcentaje, no sé, a lo mejor es el 1% del voto de Ayuso, igual hubiese ganado igual si no llegase a ser por, o sea, seguramente hubiese ganado igual si no llegase a ser por nosotros, pero tanto porcentaje de voto joven y tal es muy heavy. Los medios de comunicación tradicionales tienen un discurso muy parecido en todos los medios, es decir, los datos evidentemente van a ser los mismos y te ciñes más o menos a la realidad, pero luego cuando también el relato es el mismo, más o menos, pero cuando luego el relato es el mismo, los datos es lógico que haya una correlación, pero cuando encima el relato que se construye en base a esos datos es el mismo y todos están hablando de V machista, de patriarcado, techo de cristal, crisis humanitaria, no sé qué, no sé cuántos, al final produce cierto hartazgo, sobre todo si ves que no se corresponde con tu día a día y cuando ves un discurso que no es tan mainstream o no es tan hegemónico en las redes sociales, pues te va causando simpatía y empiezas a abandonar los medios de comunicación tradicionales y a pasar cada vez más tiempo en internet. O sea, yo creo que somos más bien una reacción a los medios de comunicación que una consecuencia, bueno, también podríamos ser una consecuencia según como se entienda, pero me parece bastante lógico, por otra parte. A ver, evidentemente los medios de comunicación hacen un trabajo horrible, o sea, si hiciese un buen trabajo no estaríamos aquí, si hubiese opiniones de todo tipo pues no estaríamos aquí, si precisamente no está la izquierda de verdad aquí en YouTube y triunfando y de esto, que solamente pues masa y muy poquito más, es precisamente porque ya hay de todo eso en la televisión. Pero bueno, yo también estoy contento porque sí que creo que es un proceso que es lento pero sí que veo un cambio porque yo me acuerdo cómo estaba Twitter hace cuatro años o Facebook, no sé yo hasta qué punto era, que todo el mundo pensaba parecido o hasta qué punto había personas que tenían miedo a decir, oye, yo creo que sí que había cierto hartazgo. Bueno, el clásico este de las elecciones, o sea, de las encuestas a pie de urna, que siempre la derecha sacaba menos escaños en las encuestas y luego en la realidad siempre sacaba más porque la gente es avergonzada, ¿no? Soy de derechas pero me da vergüenza y ahora hay una, bueno, pues sí, claro, soy de derechas o sí, claro, soy liberal, ¿qué pasa? Si es que precisamente tendrías que avergonzar tú. Uy, esto tiene una charla, tiene un momento glorioso Fernando Díaz Villanueva, hablando de que la vergüenza la tienen que pasar los socialistas. Por favor, si son ridículos. Si lo único que hacen es arruinar países, matar gente y puede hacer que se muera de hambre su población. Que se avergoncen ellos, ¿qué coño? Y sobre todo con esta nueva izquierda identitaria que dicen cada barbaridad, pues que no hay por dónde cogerlo. Bueno, lo otro ya estaba superado porque al final el primer inicio de planificación central fue en el 1917, desde entonces no han hecho sino arruinar países, pero esta izquierda pop reciclada dicen auténticas barbaridades y además son barbaridades que te pueden afectar directamente porque yo puedo entender que haya personas que sean trabajadoras, que nunca jamás hayan tenido una empresa, que podrían ser engañados por este discurso de que malo es el empresario. Pero hombres feministas, macho. Claro, cuando tú arremetes contra los hombres, todo el mundo tiene un padre, muchos tienen una... Bueno, alguna feminista, ¿no? Claro, pero es que ya te estás metiendo en unos berenjenales que dices, mira, esto solo se puede entender, como que estás haciendo un dogma de fe y que lo sigues como quien sigue a una secta y se acabó. Y además es que han sustituido los tratados políticos por eslóganes fáciles, eslóganes pedoros que puedes repetir en la red. Eso siempre, hombre. En la Revolución Rusa decían pan y paz, algo más simple que eso. Pero yo creo que había una base teórica más sólida para respaldarlo, al margen de que nada tuvieran razón. O sea, la base teórica estaba ahí, pero no creo que fuesen a leer a las plazas el capital. Sí, pero tú también ten en cuenta que la Revolución Bolchevique se hizo solo con el 7% de la población rusa, que es que tampoco necesitaban... Quiero decir, por lo menos los que ejercieron esa transición política, ese cambio de paradigma, esa revolución, era una minoría. Ahora no, ahora yo creo que más, que tienen a más gente convencida. Hombre, pero porque dentro del sistema siempre convences a más gente. Los cambios sí que son con poca gente, pero luego se afianza el poder. Con los zares no tenían en las escuelas todo el día hablando de comunismo. Ahora tenemos en las escuelas todo el mundo y con toda la población hablándoles siempre de socialdemocracia y de estas chorradas. Y aún así no convencen. O sea, son ideas tan malas que ni teniendo todas las televisiones, todas las escuelas o prácticamente todas, periódicos, todo, ni siquiera convencen a la mitad de la población. Es espectacular. Y ojito, si hemos empezado así, con los jóvenes, ahora tal y como están, hemos movido el centro, pero de una forma bestial, imagínate de aquí a unos años. Si precisamente son los jóvenes los que tienden a ser de izquierdas y la gente se va volviendo conservadora o liberada a medida que crece y que madura y que aprende. Joder, si es que si empezamos así, de aquí a unos, yo qué sé, de aquí a 50 años habrá aquí una revolución del té. Madre mía. Ojalá. Hombre, también ten en cuenta que existe el adanismo. Es como los punkis que son una reacción a los hippies, pues ahora mismo la edad media tiende a ser progre. Bueno, tiende no, no porque no es extrapolable a toda la población, pero de esa generación que es buenista, de paz y amor, pues lo lógico es que el adanismo, hay que ir a lo contrario, pues venga, si... Ahora lo punky es... La derecha es un punk, sí. Exacto. Es que los punks, la gente antisistema anarquista y tal, los punks de los 70-80, son de derechas todos ahora. Dicen los 80, yo voteo uno de esos dos partidos por vosotros. Bueno, quédate el secreto de si votaste esa app o a Vox, pero mira, oye, sirve para algo lo que estamos haciendo, me alegra, me alegra. De todas formas, yo creo que hay que aprender de la izquierda, fíjate que... Hombre, en marketing sí, en marketing antiguo, en marketing ahora no, en marketing de ahora es horrible. Marketing de ahora... Han perdido lo esencial, han perdido el sentido del humor, han perdido los chistes, con lo potente que es hacer humor, de left-hand meme, o sea, ya no pueden hacer ni chistes ni nada. Han perdido, pues, la gracia, la simpatía, porque están todos enfadados, es que no difunden así. Han perdido el sexo, la reivindicación de reivindicar el sexo. Han perdido la libertad de expresión, es que han perdido todo, es que se han quedado en politiqués, en hablar en lenguaje inclusivo, y es maravilloso, y es maravilloso. Bueno, y en insultar, en insultar también, o sea, lo único que hacen es insultarte, es decir, que si vienes de las cavernas, que si es megma, que si hueles mal, que ya está, ya está. Esa es su batea cultural. Es que es precioso. Ojalá siga todo así. Es que, de hecho, lo que a la izquierda le queda ahora mismo hacer es atacar a un hombre de paja que es irreal. O sea, lo decir, mira, la derecha es rancia machista... Pero eso lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre, pero vaya, es lo que les queda. No, cuando yo te he hablado de aprender a la izquierda, Emine Esleón no es bloqueado. Eso sirve para fianzar a la gente que es de izquierda, ¿vale? Es la típica secta. La izquierda es una secta que impide que tú veas a los demás. Las campañas, ¿qué hacen? ¿Qué es? Bloquea a la derecha, bloquea al fascismo. Y es un... No, no, no. No le respondas que da visibilidad. No entres en debates con ellos. Bloquea, bloquea, bloquea. No veas nada. Es simplemente que quiere mantener a la gente aislada y que no vea fuera de la secta. Que simplemente sepa las consignas y tal. Y entonces, claro, tú puedes ir diciendo, es que son machistas, son racistas, son sexistas, son no sé qué. Pero a una persona que ya no es progre no le vas a convencer así. No le vas a decir, no, es que tú eres... No, no lo soy. Ya, pero es que tú eres... Y tú como defiendes... Pero bueno, no lo defiendo. No van a convencer a nadie que se vuelva a pasar al otro bando. Simplemente has que afianzar. Y es que llega un momento que queden poca gente y tendrán que cambiar radicalmente de estrategia. Y como si ganan la misma estrategia, adiós muy buenas. Yo lo que me refería es a lo que planteaba Antonio Granchi, hacerse con la hegemonía, que yo creo que estuvo muy acertado ahí. Y yo creo que nos falta... Pero eso es izquierda antigua. Eso es izquierda vieja. Lo que tú comentabas del humor, yo creo que es una baza muy importante. Por eso canales como los meconios me parecen fundamentales para la batalla cultural. Sí, la música. La música es esencial. Eso lo decía Ron Paul. Gente joven y música. Yo aún diría más. Mujeres y música. ¿Por qué? Porque hay muchísimos hombres que... Bueno, todos los aliades, todos los hombres progres aliades, en el momento en que las tías sean de derechas o sean liberales, y para follar lo que tengas que decir sea cosas liberales, tiran cosas liberales. No me creo que haya... Sí, puede haber algún tío feminista, progre y tal, pero son tan pocos. Pero poco a poco se va revirtiendo. Pero sí, hay que aprender de ellos. Y deportistas también necesitamos. Y fíjate que ahora Roberto Soldado... Sí, sí, no... El deporte es en Estados Unidos. El deporte es puro Donald Trump. Bueno, bueno, bueno. Me acuerdo yo en la Super Bowl lo inauguró Beyoncé un año vestida de pantera negra. Luego también se empezaba una rodilla... Ya, no. Digo el público. El público. El público, sí. Esta gente está muy desconectada de la realidad. Ya lo sabemos eso. Pero en Estados Unidos en las elecciones había mucho de Hollywood, progre, deporte, conservador. Sí, ahora mismo sí. Y fíjate que antes era el revés. Antes Hollywood se utilizaba como una herramienta propagandística para dañar a la Unión Soviética. Pero en algún momento la izquierda se hizo con Hollywood y ahora lo usan para hacer proselitismo del marxismo cultural. Pregunta Diego Ramón Díaz Mendiola, una pregunta que yo creo que es bastante obvia. ¿Reduciríais el número de funcionarios si implementarías el actor privado? Yo sí. Claro. Y por sentado que tú también. No, Mendiola ya lo sabe. Mendiola le gusta liarla. Sí. De hecho, fíjate tú que en la mayoría de países del entorno existe la figura del empleado público, que a ti te contratan por una obra y servicio. Por ejemplo, en Reino Unido. En el mismo momento en el que la labor por la que has sido contratado deja de ser necesaria, tú te vas. Aquí también existe eso, ¿eh? Pero no, pero aquí se utiliza más la figura del funcionario. Primero para clientelarizar voto y segundo porque se consigue más como un derecho. Sí. Entonces, eso es un problema. Pero bueno, eso ha pasado ahora muchísimo con la pandemia. Que han contratado un montón de enfermeros, médicos y tal. Solamente para este periódico. O sea, para este periodo. Y ahora los echan. Ya jodería que sacaran plazas de funcionario para siempre cuando esté en un contexto concreto. ¿Existe la protesta? ¿Existe la protesta? ¿Están diciendo que ahora van a despedir a los médicos que han trabajado durísimo por esto? ¿Pero qué quieres? ¿Que mantengamos este nivel de médicos ahora que no va a haber pandemia ni que van a hacer falta? De hecho, fíjate que yo estuve subcontratado. No voy a decir el servicio por la cláusula de confidencialidad. Pero yo estuve subcontratado para una empresa pública y tenían también, además de la seguridad, tenían también subcontratada a una empresa de informática. Y resulta que los informáticos estaban haciendo la labor que ya no hacen los funcionarios porque está ahí informatizado. Con lo cual ese puesto de trabajo está obsoleto. Y al final tenían que ir allí a tomar cafés, a irse a hacer la compra, a leer el periódico. Porque su puesto de trabajo ya no existía. Y es en plan, a ver, puedes reconvertirlos, puedes reciclarlos. Fíjate tú hasta qué grado llegaba la sobredimensión de... Seguramente había una plaza de, no, si tú haces un examen y tal y te pasas aquí, te ofrecemos esto. ¿Pero para qué ir? No, no, pero es que llegaban a tener dos conserjes por planta. O sea, que es que era surrealista, que es que eran despropósitos. Estados Unidos es de los países del mundo con los impuestos más progresivos. ¿Por qué? Sobre todo en Estados como California. Hay una comparativa, creo que fue VisualPolitik el que la hizo, no recuerdo ahora, que hizo la comparativa entre Texas y California y flipas. O sea, luego se preguntaban en California que por qué había un éxodo brutal de empresas a Texas. Y es en plan, a ver, por los impuestos progresivos a lo mejor. Que encima hay otra cosa que la gente no se da cuenta. No, pero una cosa. Los impuestos progresivos tan bestias de Estados Unidos es básicamente porque el IVA allí o no hay o es del 7% o tal. Hay un mito que dice que en los países más ricos las cosas son más caras. O sea, cobran más, pero las cosas son más caras. Y es falso. Esto puede ser por, uno, como cobran más, les pueden meter más impuestos, que es lo que pasa en los países nórdicos. O dos, completamente mentira, como en Estados Unidos. En Estados Unidos cobra mucho más, pero todo es más barato. Menos los sectores intervenidos por el Estado. Entonces, que esos siempre van subiendo. Yo no soy ordo liberal, pero hay una cosa que dice la escuela de Friburgo que es cierta. Y es que cuando tú pones impuestos muy escalados, muy progresivos, y sobre todo las rentas más altas, aparte del hecho de que desincentivas, que la gente quiera ganar más, desincentivas de inversión y todo ese rollo, expulsas a las empresas, aparte de todo eso, obtienes unos ingresos muy regulares. Porque la producción de las grandes empresas no es la misma siempre. Tiene más sentido poner impuestos que sean para toda la población, no tan progresivos, porque así recaudas anualmente una cifra parecida y puedes ajustar mejor tus presupuestos del Estado. De ese libro, Ramón, que es Stuart Mill, que se estudia en selectividad y en los institutos y tal, pero esa parte no, esa parte evidentemente bien callada que se la tienen. Es que son muy cracks. En la parte feminista sí que se estudia mucho Stuart Mill, cuando hablaba de igualdad de derechos de hombres y mujeres y tal. Pero cuando decían la injusticia de los impuestos progresivos, esa parte no interesa demasiado. Y es cierto, es que los impuestos progresivos lo que hacen es eso, mantener a la gente abajo, desincentivar el crecimiento. Si yo conozco gente que le ofrecían ascender en el trabajo y decían que no, porque sí, aumentaba mucho el sueldo, pero entonces ya empezabas a entrar en ciertos porcentajes de RPF tal, que tú no era proporcional lo que tú aumentabas de carga de trabajo y de responsabilidad con lo que te aumentaba el salario. En realidad sí, pero como luego te venían los impuestos, pues ya no te compensaba. Entonces te decían, no, no, prefiero quedarme donde estoy. Y estos impuestos progresivos y también los derechos del trabajador, como indemnización por despido y tal, lo que hacen es mantener a la gente en la pobreza, en la mediocridad, por así decirlo. Porque también si tú estás 20 años en una empresa, viene otra y te quiere pagar más, tú dices, uff, pues que llevo 20 años aquí, tengo acumulado no sé qué, no me puedo ir, no me puedo ir porque pierdo los años, pierdo la indemnización, pierdo lo cotizado, pierdo no sé qué. Es una barbaridad, es una barbaridad y hace que la gente pues siga, es que se mantenga pues en lo mínimo en lo que consigue de joven. Y tu curra de joven es una mierda. Ay, Dios mío. Te quedas atrapado en un trabajo, hay que echarle valor para dejarlo. Yo, a mí me costó, o sea, 7 años en seguridad privada, decía, es que aquí ya no tengo posibilidad de promocionar, no quiero vivir toda la vida de esto, pero claro, es que tienes algo estable. Y como está el mercado laboral como está, pues pues cuesta. Y si te vas, no te dan la indemnización. Entonces hay gente que lo que hace es intentar que le despidan. Gente que la empieza a liar, empieza a trabajar mal, empieza a no sé qué. Y entonces la empresa a veces dice, uff, lo echaría, pero es que no me compensa. Entonces mantienen a un trabajador tocando solo los huevos porque la indemnización es demasiado buena. El trabajador quiere irse, quiere la indemnización, pero la empresa no le sale a cuenta. Pero tal, de verdad, o sea, en un sistema productivo así es ridículo. De hecho, fíjate, lo malo que es intervenir la economía, que yo lo viví de primera mano en mi trabajo. Cuando metieron el salario mínimo interprofesional, que lo pusieron a 950 pavos, resulta que un auxiliar, sin asumir las responsabilidades que tiene un vigilante de seguridad, ganaba prácticamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que las empresas dejaron de encontrar gente que quisiera trabajar de vigilante de seguridad. Decían, sí, muy bien, de vigilante de seguridad voy a ganar lo mismo que de auxiliar, pero encima tengo que hacer noches, encima tengo que asumir esta serie de responsabilidades, tengo que hacer intervenciones, a mí me teme de auxiliar, que no quiero ser vigilante. Es que realmente intentar planificar la economía o el ámbito laboral es un error de la hostia, pero bueno, que la gente se cree que es creyente del Estado, lo ven como una religión. El Estado es omnipotente, se pone una religión. No se puede comentar al principio. Pero para eso, si fuese así de fácil, podrías ilegalizar ponerte enfermo y acabas con las enfermedades, pero es que no es así de fácil. Dice Diego Ramón Díaz Mendiola, Gracias, habéis lavado el cerebro a los jóvenes con la derecha. Por supuesto. Y Eñe dice, no sabía yo que a señor hoy amigos traían a tibios socialdemócratas como a Adrián. Bueno, él también es tibios socialdemócrata. Él no es cienporcientista. Es que, a ver, al final puristas y dogmáticos los acabas encontrando en todas partes. Pero bueno, es normal también, ¿eh? Siempre tiene que haber académicos y siempre tiene que haber gente más pragmática que traslade ese discurso de los académicos a un lenguaje más sencillo y es bueno porque sí. Sí, pero mira cómo no hemos traído, por mucho que estemos aquí, no hemos traído el tema de la reserva fraccionaria y todas esas cosas, ¿eh? Eso nos lo hemos quedado para nosotros, para echarnos unas risas, pero no hacemos vídeo del tema. Es que también... Es una batalla un poco perdida de momento, ¿no? Como que le falta para entrar en ese tema. Entiendo que mi labor sería más la de trasladar un discurso a lo mejor como el de Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto, profesor Bastos, que a lo mejor la gente no le daría por buscarlo. A través de la crítica de la actualidad política, que eso sí que la gente lo busca, meter pildoritas, pum, 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 e intentar canalizar hacia esos otros canales. Sí, es lo que hago yo, claro. Bueno, muy rara tiene que ser la actualidad para que se hable de coeficiente de caja. No, pero por ejemplo, para algunas cosas como libre porte de armas, yo sí que lo he podido meter. Sí, sí, sí. Por ejemplo. O sea, muchas veces sí que lo puedo meter. Yo voy a poner una situación hipotética, que yo creo que la va a entender todo el mundo. Imagínate que tú eres un país nacionalista, expansionista, y limitas por un lado con Suecia y por otro lado con Suiza, ambas con el mismo ejército. Suecia es un país de come hierbas, abraza, árboles pacifistas. Y en cambio en Suiza la mitad de la población está armada, con el mismo ejército. Vamos a partir de la base de que ambas tienen el mismo ejército. ¿Qué país invades? Evidentemente Suecia. Bueno, que le preguntan los nazis. Los nazis nunca se atrevieron a entrar en Suiza. Bueno, es que no se atrevieran, es que no era rentable. Era un país de campesinos con escopetas. Podían robar las cabras, pero con riesgo de llevarse un tiro. Y ahora Suiza es un país de contables con ametralladoras en casa. Es que es el país con más armas por habitante, el 50% de la población, que es una locura. Sí que es cierto que los bancos actúan como un oligopolio, pero precisamente por culpa de que pueden aliarse con el Estado. Pero aquí en España se ha responsabilizado muchísimo a la banca cuando realmente el problema que tuvimos fue sobre todo con cajas públicas que actuaban como puertas giratorias de los políticos. Sí, pero ¿quién escribió la noticia? ¿El oligopolio mediático? También. ¿Uno se cubrían el culo a los otros? ¿Qué dicen? No, es que los liberales... Bueno, yo no soy liberal partiendo de esa base, pero bueno. Dicen, no, es que los liberales no decís nada al rescate a la banca. Yo, perdona, yo estoy en contra de rescatar con dinero público. A Rayo le dicen mucho que no decían nada en contra del rescate. Cuando tiene un montón de artículos, un montón de propuestas, se peleó un montón en esa época. Me he quejado del rescate a la banca. Me he quejado del rescate a las autopistas. No, rescata a las cajas. No, rescata a la banca. Pues me he quejado del rescate a las autopistas. Me he quejado del rescate a empresas deficitarias. Y luego te hacen el hombre de paja. Ah, cuando es dinero público para empresas no dices nada. Y yo, ¿cómo que no? ¿Por qué interés tengo yo en que se rescate la empresa? Pero tú eres tonto. ¿Pero para qué quiero yo que mi dinero vaya a una empresa? ¿Por qué no me entiendes tan mal? Claro, es que encima es algo tan sencillo. Le vas a quitar dinero a una empresa que es funcional para meterle a una empresa que si os iba a quebrar, que la vas a tener con respiración asistida. Y eso es de facto como sacarle sangre a una persona para metérsela en transfusión a un cadáver. ¿Quién va a querer hacer eso? Pero te acusan de que hay que hacer eso. El derecho derramando la mitad, decía Eisen. Pero sí, sí. Y además se dan subvenciones a empresas que no son deficitarias. Es que siempre es más fácil atacar al hombre de paja. Tú defiendes a los empresarios que ir refutando los argumentos. No, no, que les apoyan a los empresarios. Claro, no, y sobre todo porque es que además otro argumento que utilizan muchos es el tema de las multinacionales. Y es decir, vamos a ver, ¿no estáis viendo que las multinacionales están financiando a todos los partidos que quieren aumentar el peso del Estado precisamente para monopolizar y evitar la competencia de los autónomos, de las empresas medianas, de los emprendedores y tener el sector solo para ellos? Cuando en realidad la libertad de mercado no conviene a una empresa que ya está consolidada, conviene a las empresas que se quieren meter a competir. Hayek explicaba que el liberalismo no defendía a los empresarios del presente, sino a los empresarios del futuro. No defendía a los empresarios que dependen del Estado y del corporativismo y demás, sino a los del futuro que dependan de sus clientes, que han llegado dando unos buenos servicios y que puedan quebrar en el momento en que dejen de darlos. Y además que ni siquiera han inventado algo, porque eso es más viejo que la pana. Yo me acuerdo que también Rodbar explicaba en Historia del pensamiento económico moderno que ya el gremio de los ganaderos y del textil lanar de Francia lo que estaba pidiendo era que se les suba los impuestos y que se pongan aranceles y que se metan restricciones a la producción de cal y coda, algodón, que venía por el puerto de Amberes desde la India porque quería monopolizar. Y efectivamente pasa lo que pasa siempre, que repercutió en un aumento del precio de la ropa y que al final los pobres franceses tenían que llevar ropa de peor calidad y encima más cara. O sea, es que lo de que las empresas que ya están instaladas intentan evitar que entren empresas nuevas es algo que lleva pasando desde los inicios de... Es tan inmaduro y tan insensato el votante de izquierdas que dice no, quiero un Estado que planifique la economía y que me dé ventajas a ti. ¿A quién coño va a privilegiar un Estado? ¿A ti o al dueño de esta multinacional que puede darle millones al presidente? ¿A quién? ¿A quién? ¿Se va a ayudar a ti? ¿A ti? ¿De verdad? Lo que pasa es que el Estado ha conseguido confundir y hacernos creer a nosotros que nuestros intereses son los intereses del Estado. O sea, que tenemos los mismos intereses. Entonces, por ejemplo, subir el salario mínimo es un desastre absoluto para los pobres y para la competencia y demás y facilita muchísimo el monopolio. Está demostrado que las grandes empresas pagan un 50% más en salarios que las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si subes el salario mínimo, a veces que quiebran un montón de pequeñas empresas. Y el gran terror de una multinacional es una pequeña empresa. Por mucho que digan, no, es que en el capitalismo salvaje las grandes empresas... Las grandes empresas en el capitalismo salvaje quebraban mañana. O sea, mañana se liberaliza el mercado y el IBEX 35 se desploma. Se arruinan. Desaparecen. La banca quiebra mañana. Toda la banca y todo el IBEX 35 quiebra mañana. Pero, ojo, que el libre mercado y tal beneficia a los ricos. A ver que no incide el IBEX 35. Imagínate que ahora de todo el... del SP500, de Standard & Poor's, de todo Silicon Valley, liberas todas las patentes. Todas. ¿Qué? ¿Eso beneficia a los ricos? ¿Eso hace que el capitalismo salvaje se cree... Acabe en monopolio? ¿Con todas las patentes liberalizadas? Dios mío. Pero bueno, luego salió... Es que me hace gracia porque luego salió tú a la izquierda que había poser de Twitter con las elecciones de Madrid. No hay nada más tonto que un obrero de derechas. Es decir, si te van a votar a ti cuando estabais planeando una armonización fiscal que queríais convertir a Madrid, te van a votar para que les suba los impuestos. Claro que sí. Y la mayoría de gente de Madrid es de fuera. Si es que la mayoría de gente de Madrid va a Madrid precisamente por cómo es Madrid. Si quieres hacer que Madrid deje a ver Madrid... Pero no solo en lo económico. Es que encima son liberticidas en todos los ámbitos. Si querían regular la libertad de circulación, la libertad de reunión, la libertad de que te puedas juntar de movilidad, de moverte de aquí para allá... No, pero que en provincia querían prohibir la libertad de echar un polvo. Que querían que estuviese prohibido... Bueno, en Valencia y en un montón de sitios. De hecho, en la pandemia heavy pasó eso. O sea, que no podías ir a ver a tu pareja. Claro. Yo hablé con una chica que vive en Australia y decía... Pero a ver, pero tu pareja cómo no la vas a poder ir a ver. Flipaba con lo que nos estaban haciendo. Y sí que pusieron medidas restrictivas, pero podías ir haciendo estas cosas. Han subestimado... Fíjate que sí que incidió bastante en redes sociales. Porque ellos pensaban que con tener monopolio de la información con los medios de comunicación y estar diciendo, por culpa de no sé qué contagios. Nos hemos relajado mucho. Es culpa de la sociedad civil, no culpa del gobierno, tal cual, no sé qué. Pensaban que con eso ya estaba. Y que la gente es tonta. Pero que es lo que pasa. Que cualquier persona que vive en Madrid, habla con un tío de Castilla y León o con un tío de donde sea y ven, oye, que en otras comunidades resulta que el toque de queda está a tal hora y resulta que no pueden quedar y resulta que no se pueden mover y resulta que no sé qué. Y luego te viene Mónica García o te viene Pablo Iglesias o te viene Gabilondo a decirte que te van a poner la misma limitación y la misma restricción que las otras comunidades y te dicen, mira, te va a votar tu padre. Y es que en otros países no han hecho las medidas tan restrictivas como aquí y les ha ido mejor. Por ejemplo, en Francia sí que se han puesto pesas. Pero es que Francia es un país horrible. Francia tampoco es ejemplo de nada. Dice Marcos Rubio... Francia va a petar. Francia no es sostenible. A ver, ¿qué dice Marcos Rubio? Es necesario que el Banco Central rescate a la banca ya que esta es irresponsable precisamente porque existe un Banco Central que le va a rescatar. No, es que el Banco Central es innecesario. Primero porque imprime moneda, lo cual genera inflación y la devalúa. Y segundo porque los bancos lo ideal sería que compitan entre ellos. Sería muchísimo mejor. Pero sí que crea... El hecho que existe un Banco Central sí que genere irresponsabilidad por parte de... O sea, es un problema que se retroalimenta, que es lo que creo que quería decir Marcos Rubio, que es una pescadilla que se muerde la cola. Si tú sabes que te van a rescatar... Tú imagínate que te vas a un casino y te dicen mira, todos los beneficios son para ti y si pierdes, te lo pagamos nosotros. Vas a hacer las inversiones... O sea, vas a apostarlo todo. Vas a ir a lo bestia. Vas a... Y da igual que pierdas porque total, es el dinero de la gente al que te juegas. Te da igual. Totalmente. Pero es que todo... Eso es extrapolable a todos los ámbitos. Y es algo que es de A es A. Es algo súper lógico, pero sin embargo no lo entienden. Es como cuando aquí en España dijeron mira, el superávit de los municipios a partir de ahora ya no va a quedar el municipio. Va a ser gestionado por el Estado y se va a distribuir aquellos municipios que son deficitarios. La conclusión lógica es decir vale, te has cargado el incentivo de un municipio para tener superávit porque se lo vas a quitar porque es impopular no gastar el dinero porque tú lo puedes gastar en gasto social, en infraestructura y consigues que te van a votar. Quitas ese incentivo y luego para el que tiene déficit el incentivo que tenían a corregirlo para no estar quebrados o para disponer de dinero también lo quitas porque le vas a dar dinero que le has sustraído a otros municipios. Con lo cual lo que consigues es que los que lo hacían bien lo dejan de hacer bien y los que lo hacían mal lo hagan peor. Pero algo tan lógico la gente no lo entiende. Y encima es que la gente sí que lo entiende en su ámbito familiar. O sea, yo pertenezco a un núcleo familiar y entendemos que si gastamos más de lo que estamos generando tenemos que pedir deuda. Entendemos que tenemos que ajustar nuestro gasto a nuestros inversores. ¿Sabes la cantidad de recursos dedicados y de mentiras dedicadas a intentar hacer ver que la macroeconomía no funciona igual que la microeconomía? O sea, que son cosas diferentes que no funcionan igual un Estado que una familia. O sea, es un trabajo brutal y es todo mentira. Pero ahí siguen. Ahora la izquierda está reciclada postmoderna que tiene como sujeto revolucionario a la mujer y dice mira, como la mujer tiene unas problemáticas concretas que no tiene el varón lo lógico es dar unos días cuando está menstruando que no tenga que ir a trabajar y yo digo ah, sois unos cracks. ¿Os estáis quejando de que hay menos contratación de mujeres? Ese vídeo de eso hace nada. Sí, 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 sí. Hay menos contratación de mujeres y pretendes que si contratas a una mujer le tengas que dar menos días. Claro. Y la gente va a contratar más mujeres sabiendo lo que va a hacer. ¿Y la brecha de género? ¿Esa separaría menos la mujer? Todos estos derechos que en realidad son privilegios lo que consiguen es excluir a la mujer del mercado laboral. ¿Por qué crees que Pedro Sánchez igualó la baja por paternidad de maternidad? Para incentivar la contratación de mujeres. ¿Por qué eso ya lo sabe? Precisamente igualó para que se contrataran más mujeres porque los políticos ya lo saben todo esto. Todo. Lo que pasa es que no les interesa y demás. pero evidentemente que lo saben. Ese es un problema de la democracia que siempre se acaba anteponiendo el rédito electoral a la realidad. Y es que la política en vez de hacer una política adaptada a la realidad hacen una política que intenta adaptar la realidad a unos ideales y eso al final deriva en distopías y genera más problemas de los que pretende solucionar. No, bueno, es adaptar lo que tú quieres a lo que dicen tus votantes y tal el desconocimiento general. Es el gran problema de la democracia por estos que dicen no, democracia formal y todo el rollo y la caraculocracia y todas estas cosas seguiríamos teniendo el mismo problema pero no habría un filtro de una persona que dice realmente en España que es de los países más anticapitalistas que hay de mentalidad no digo de práctica sino de creencia si es que se votaría el horror es que si dejas a la gente votar sería el horror es que prefiero una partitocracia en España que bueno tenemos al PSOE pero el PSOE al menos a veces pues dice es que si tuviésemos una democracia de esta la reforma laboral del PP se hubiese quitado y la del PSOE también Dice Enya abogado laborista igual la voy a exprimir la vaca hasta que se quede sin leche y ponerme madillas por ello como si no estuviera matando de hambre a futuro Es que si se dedicaran a no, no es que habéis firmado este contrato y tal y el trabajador se ha comprometido a esto o el empresario se ha comprometido a lo otro entonces tienen que cumplir tal y entonces se ha hecho vale me parece perfecto pero no es que la legislación ha cambiado y por lo tanto te voy a cerrar la empresa no, no es que me parece horrible que la legislación pueda cambiar mientras o sea si tú contratas a alguien ese contrato es el que debe valer que la legislación cambie me la suda o que se metan en follones como no no es que los riders son falsos autónomos y por lo tanto te obligo a contratarles no el contrato que era ese tal eso ¿por qué tengo que cambiarlo ahora? es que me parece ridículo y luego está esa mentalidad de no yo me meto aquí me pongo a trabajar aquí acepto el contrato que no me gusta pero luego me pongo a sindicarme para cambiar ese contrato y que obligan por la fuerza a la empresa a cambiarme un contrato que yo voluntariamente he aceptado es de verdad justificar la violencia es el la ley bueno esto que dicen es que el capitalismo es la ley del más fuerte una polla vivimos ahora en la ley del más fuerte esto esto que tenemos todos alrededor es literalmente la ley del más fuerte ¿qué cojones pensáis que es el más fuerte? o sea ¿pensáis que el estado no es el más fuerte? ¿pensáis que el ejército que cientos de tanques no son los más fuertes? ¿y quién hace las leyes? el propio estado el más fuerte vivimos en la ley del más fuerte el monopolio de la ley del más fuerte es esto pues nada Adri te quiero agradecer encarecidamente que hayas venido hoy aquí al programa de hoy te voy a liberar ya y y también quiero agradecer al público que hemos tenido también a la gente que ha donado la gente que ha compartido y muchísimas gracias espero que te lo hayas pasado bien y si quieres decir algo más eres libre de estas cosas no 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 si ya tenemos suficiente chapa me estoy acordando de los recortes que nos hacía J2 a los directos que hacíamos que eran la hostia porque hacía unos compactos muy buenos venga gente un saludo chao y hay que colaborar más hay que hacer más cositas chao chau 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 Gracias por ver el video.